Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a los más destacados intérpretes del vallenato. Con un estilo muy personal, alegre, romántico, creativo, nacieron para agradarle a Colombia y al mundo, el Binomio de Oro. El Binomio de Oro, la Universidad del Vallenato. El 16 de junio de 1976, nace la agrupación El Binomio de Oro, conformada por Rafael Orozco e Israel Romero, quienes venían de grabar con Emilio Oviedo y Daniel Celedón, respectivamente. Desde el fallecimiento de Rafael, en 1992, la agrupación pasó a llamarse Binomio de Oro de América, y así comenzaron a llegar nuevas voces a la agrupación, liderada por el Pollo Isra. A raíz de la calidad de los intérpretes que iban saliendo de la agrupación, se le comenzó a llamar la Universidad del Vallenato. En IOMB, la expresión del vallenato, te presentamos las voces que han estado en el Binomio de Oro, por orden cronológico. 1. Rafael Orozco, 1976-1992 La primera y más importante voz de esta agrupación. Sus tres canciones más sonadas de las más de 230 canciones que grabó, fueron Esa La creciente Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Muere una flor Y esa ya como una canción, una canción que al viento siluara incompleta 2. Miguel Morales Miguel Morales grabó 100 años de ausencia con el Binomio de Oro, de la composición de Rafael Manjarres, y fue su única participación. Porque fallaste, no había razones, pa' que descuadernaras mi libro 3. Richard Salcedo, 1993 Este cantante hizo parte de la primera grabación como Binomio de Oro, de América, después del fallecimiento de Rafa. Su canción más destacada fue, Oye Mami, ¿Qué Pasó? Oye Mami, ¿Qué Pasó? 4. Gaby García, 1993-1994 Gaby García, grabó dos discos con el Binomio de Oro, de América, y tenía cierto parecido a Rafael. Sus tres éxitos más sonados, fueron Verónica Dime quién Y empezar de nuevo 5. Giancarlo Centeno, 1993-2005 El cantante que más canciones grabó después de Rafael. Sus éxitos más sonados de las más de 100 canciones grabadas, son Me ilusioné Me ilusioné ¿Me vas a extrañar? Cuando me vaya a casar, el padre dirá Si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotos Actuación especial Luis Silva El cantante de música llanera grabó con Giancarlo Centeno el tema Distintos Destinos Jorge Celedón, 1996-1998 Grabó los discos a su gusto Seguimos por lo alto Y 2000 Dejó éxitos como Me voy de ti Te haré feliz No pude olvidarte Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele 7. Israel Romero 1998 Actualidad Israel Romero, el acordeonero y líder de la agrupación En el álbum A su gusto Grabó Bañarte en mis sueños Y fue su primera aparición como cantante En Seguimos por lo alto Grabó Hoy me di cuenta En el álbum 2000 Pa' que me des tus besos En Difícil de Igualar Tiempo de Comenzar Tiempo de Comenzar La vida es linda Y hay que luchar 8. Junior Santiago 1999-2003 Grabó 4 producciones Y sus 3 canciones más sonadas fueron Cómo Olvidarte Cómo Olvidarte Cómo Ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba No me vuelvo a ilusionar Han de quedarse en mí Los besos que le di Cómo vamos a quedar Entonces cómo vamos a quedar Si te vas y me dejas 9. Alejandro Palacio 2004-2007 Sus éxitos en agrupación fueron Jamás imaginé Jamás imaginé Que viviría del ayer El diario Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas Lejos la mandé Graffiti de amor Y tengo en mi corazón Un graffiti dibujado por ti Y niña bonita 10. Orlando Acosta 2006-2010 Dejó éxitos como El cantor de tus sueños Quisiera apostar que mi amor Se ha metido en tu alma El amor no basta Dime adiós muñeca Suavecito y sin palabras Sufre corazón No es la primera vez Ya tú conoces el dolor 11. Didier Moreno 2006-2013 Inició en el álbum Impredecible Salió a la agrupación En el 2013 Y en el 2017 Regresó a la misma Sus éxitos fueron En un descuido Te tengo que olvidar Pero te tengo que olvidar Ya no puedo soportar En esta terrible soledad El amor no floreció Vivo cantando contento Aunque muy triste Hasta en mi corazón 12. Tu Bambayona 2008-2013 Sus éxitos fueron El amanecer sin ti No me dejes No me dejes No me dejes El amanecer sin ti El amanecer sin ti Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gusta más Vamos a olvidarla A dúo con Orlando Acosta Vamos a olvidarla Porque ella juega Con los dos 13. Jonathan Jaraba El Meque 2013-2016 Solo grabó un disco Y dejó los éxitos El amor no miente Que el amor no miente ¿Por qué no estás aquí? Y ahora no estás aquí Te encuentras lejos de mí 14. Deiner Bayona 2013-2017 Grabó los temas Quédate conmigo Quédate conmigo Que yo vine al mundo Solo por quererte Solo por tu amor Me atrapaste Lo reconozco Me vencieron Tus encantos Corazón Ya lo respiro Si tu nombre No me llena la razón 15. Israel David Romero 2013-Actualidad El hijo del Pollo Irra Grabó No puedo No puedo Ni mírate a la cara Porque no encuentro en ti ¿Qué le hiciste a mi vida? ¿Qué le hiciste a mi vida? Le has dejado una herida 16. Jimpero Hispano 2016-Actualidad Solo ha grabado el sencillo Definitivamente Definitivamente nos dejamos Quería desearte suerte Suerte Estas fueron las voces del binomio Aquí en tu programa Ayombe La expresión del vallenato Más historias Más biografías Más curiosidades Y más información En nuestra página Ayombe La expresión del vallenato Gracias por compartir Nuestro contenido Yo soy Beto Mireles Beto Mireles Visión del Valle 20. inserted SMP www.accardialgmail.com 2.12-H 1.17-5 1.17-5 2.16-7 1.18-5 2.15-6